Bueno, bueno, este, yo soy Mueva, tengo días tratando de practicar pero no me sale, y empecé a jugar hace rato para practicar un poco pero... Ya volví mierda al caso. Esta era como que tremenda loca. No sé qué, no, pero yo no sé qué. No sé qué, me acaban, ¿eh? Me voy a hacer risco. Eso es mi cariño. Me duele la barriga. ¡No conto lo conto! Me empezó a lavar Me empezó a lavar Me puse la barriga ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hago? ¿Aquí te gestión? ya todavía no ya me to puta madre y 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 a la mierda a la mierda y 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